El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, recalcó que toda persona que sea detectada portando un arma será detenida y puesta a disposición de las autoridades, sin importar que cuente con registro. La persona que este tipo de armas salga y circule será detenido, será puesto a disposición y será, vamos, dentro de las hipótesis del artículo en específico de la ley federal, será sancionado. ¿Qué significa esto? Que una persona que tenga un calibre menor podría tener derecho a la libertad bajo caución y una persona que en su momento haya incumplido este acuerdo y se ha encontrado con un calibre que excede, bueno, en este caso no tendrá derecho, será un delito grave y tendrá que pagar las consecuencias. Recalcó que el acuerdo pactado con líderes de autodefensas no contempla el registro del Barret calibre 50 ni las arabandas, por lo que toda persona que acuda con este tipo de armas se le decomisarán de inmediato. Cualquier persona que quiera, en este caso, hacer un registro de lo que sería calibre 50, un barret, un lanzagranado, una situación así, van a ser armas confiscadas, en este caso, por la autoridad. Y aquí, en este caso, independientemente del plazo del 10 de mayo, el que sea encontrado con ese tipo de armas van a ser decomisadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El comisionado Castillo no descartó que este modelo de registro de armas que se lleva a cabo en Michoacán se aplique en todo el país. Lo ideal sería que absolutamente todas las armas que existen en este país pudiéramos tener este registro para poder tener un mayor control en cualquier investigación policial. Reitero que las personas que porten armas largas o cortas por las calles, carreteras y caminos de Michoacán serán retenidos antes y después del 10 de mayo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.